Bien, esto se basa en información que teníamos sobre venta en las proximidades de un establecimiento educativo, información que daban los propios vecinos y gente que se llegó hasta mí a darme esa novedad. Entonces inmediatamente se abocó gente especializada de droga a esa tarea y se logró determinar quién eran las personas que se dedicaban a esta venta frente al establecimiento. Es así que anoche aproximadamente a las 22 y 30 horas se intercepta a dos individuos que habían arribado en una motocicleta, dos masculinos mayores de edad, en el cual se los controla, en el momento del control uno se da la fuga, el otro queda detenido y la persona que se da la fuga arroja distante del establecimiento un envoltorio y cae en la casa de unas personas mayores de edad, en el cual se controla después el envoltorio que había y había una cantidad importante, precisamente 20 sobres de clorhidrato de cocaína. ¿Esta gente tenía libre acceso al establecimiento? ¿Trabajaban dentro del establecimiento, en las inmediaciones? ¿Qué podemos saber? Esto es parte de la investigación, si bien tenemos información anónima de cómo trabajaban estos individuos, que a veces hay gente que dice que efectivamente ingresaban, que hablaban con los pibes adentro, otros dicen que se camuflaban como alumnos, ingresaban periódicamente al lugar. Lo que sí es importante destacar es que la gente, los dados avisos de que ahí había un lugar de venta de droga, que estas personas eran personas conocidas, son personas conocidas del pueblo, son personas con antecedentes también, que lamentablemente uno se da la fuga, pero ya está identificado y posiblemente el juzgado ya está librando la orden de captura al respecto. ¿Esta gente tendría también o estaría involucrada en robos o estaría involucrada en otros hechos delictivos? Sí, sí, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, hacía poco ya los móviles del comando de acá los habían detenido con elementos en su poder y bueno, después recuperó la libertad por la justicia, pero bueno, ahora seguramente se lo está buscando ya para podernos resguardar la justicia. Pregunto si alguien de la escuela habló con usted después de estas detenciones, si el director o alguna persona se llevó a usted. No, no, para nada, ninguno habló conmigo, lo que sí vamos a tratar de profundizar esto, a ver con quién se conectaba, con qué personas se conectaban adentro, con qué pibes que están, que realmente esto, bueno, es llamativo porque que se ingresen a un establecimiento, que estén al frente de un establecimiento y nadie haya alertado de esa situación, solamente de la gente que me ha hablado anónimamente y se ha llegado, y no precisamente los directivos. ¿No se ha ordenado el allanamiento de las viviendas de estos sujetos? Son todas tareas procesales que están en curso, que por supuesto la justicia ya va a tener en cuenta todo eso.